Hola chicas, iniciando un nuevo vlog Eli World, saludándolas Aquí ando, un día muy lluvioso, nos salimos Se pronostica como 4 días de lluvia Así que, lo que queda es estar en la casa cocinando Y haciendo alguna cosa Le estoy cocinando a mi hijo que va a venir del trabajo ¡Claro! 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 ¿Cómo me olvido de poner la sal, por Dios? ¿Qué estarán pensando las seguidoras de mí? ¿Cómo? Cada vez peorando. Esa es la vejez. ¿Cómo está el día? No voy a salir a ningún lado con este tiempo así. Aquí andan los nuevos pececitos del vecino. Aquí a Gaudinho le han hecho un lado. No sé qué le pasa. Está tristón, creo. Pobrecito. No sé qué le pasa. ¡Patri! ¿Qué le pasa a Gaudinho? Yo creo que quiere estirar la pata. Aquí preparándonos para hacer la primera vez tortas fritas en la planificadora. Estoy mirando a ver. Porque no tengo harina eléutica, entonces le voy a poner un sobrecito de 7 gramos de levadura. No sé, primera vez que uso esta levadura. Pero voy a seguir las reglas de la planificadora. Lo que hay que hacer primero es ponerle la leche, que no se la voy a poner toda, porque a veces consume más. A ver, tengo un poco de sal, pero no le puedo poner sal. Esto tiene que ir con el azúcar primero. Así pueden ver todos. Bien. Entonces, le vamos a poner la levadura. Y le vamos a poner un poco de azúcar. Es uno de estos. Que es como una cuchara de sopera. En nuestros países. Pongo esto. Y casi la misma medida de sal, pero la sal se la voy a poner a lo último. En esta medida. Ya está haciéndose la levadura. Esto es una cucharada. Y son dos cucharadas. Y vamos a ver si... Lleva más leche o lleva más... Un chorrito de aceite. Y las tortas fritas no llevan más que eso. Harina. Yo le echo... Como les dije... Leche. Me funciona mejor. Ahora voy a poner en el programa de amasado, que me va a llevar una hora y poco. Ahora me doy cuenta que la masa está seca. Miren. Entonces, hay que ponerle más leche. Y un poco más... Una sal. Esperen. Le voy a poner... Esta es la misma medida que usé para el azúcar. Le voy a echar un poquito. Le voy a ver si necesita más líquido. Sí, necesita más líquido. O sea, hay que ponerle más leche. La leche tiene que estar a temperatura ambiente, recuerden. Miren. La masa está seca todavía. Le recomiendo que vayan poniendo poquito a poquito, porque si no se va a pasar. Mi querida miserable. Para ir acomodando. Y veo que la masa necesita más líquido. Y... Mopiendo, mopiendo. Uy, le falta bastante líquido ahora más. Me parece que lo voy a echar todo. Si me paso, igual le pongo un poco de... De harina y yo. Voy a probar cómo me queda. Mis experimentos. Mire, esto es lo que le pongo yo aquí en los Estados Unidos. Por si alguna desea hacer gorda frita. Esto es lo mismo que uso para los tamales. Bueno, chicas, llegó la hora de la verdad. Vamos a ver cómo queda. La historia de este cierto encuentro en la verdad. Parece que está criándose. Muy bien, pobre, contenedor. Ok. Parece que está creciendo bien. Bien rápido se hicieron. Esta partecita es blanca. Voy a ocupar una bolsa de cartón que me dieron... Bueno, no es cartón, es papel. De este. Para meter adentro la torta frita. Seguía bastante bien. Pasé la primera vez que la hago en la planificadora. ¡SUSCRIBETE! 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 Bueno, vamonos a ver... No hay mucha luz aquí, así que... sepan disculpar... ¿Cómo quedaron blanda? ¿Si? Bueno, la flechita para arriba o la flechita para abajo... Bueno, aquí seguidores seguimos con las tortas fritas... Miren, este es el método que yo descubrí hoy... que salen mejor las tortas fritas... Esta va a ser la primera estirada que les voy a dar... Traten de estirarla bien... y espolvorenla en bastante harina... La primera estirada... Ahora lo que van a hacer es esto... Van a hacer bolos... Y le van a dar una segunda estirada... Y así es como... queda mejor la torta frita para mí... A mí me salieron mejor ahora... Así que en un rato les voy a mostrar como quedan... así... Estiradas así... Dos mil años más tarde... Música... 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 Música...